Hola, soy Isa y estoy muy contenta porque tenemos hoy aquí en el canal a Alba Carballo. Ella es profesora de secundaria de lengua castellana y de lengua asturiana y también es integrante de AMA, que es la Asamblea Moza de Asturias. Hola Alba, ¿qué tal? Hola Isa, muy bien. Conocí a Alba en unas jornadas donde hablaban de juvenofobia y es un término que en este canal, por ejemplo, nunca hemos hablado. Sí que hemos hablado mucho de adultismo, de adultocentrismo, pero no de lo que es juvenofobia. Alba, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste la juvenofobia? Bueno, pues la juvenofobia, al menos desde el punto de vista desde el que la estamos entendiendo, se basa en el rechazo o en la tiranización hacia un colectivo, hacia un grupo de edad, que en este caso son los jóvenes, sin motivo, simplemente por el hecho de ser jóvenes. ¿Te gustaría? Yo sé que hay ejemplos además recientes, ¿vale? Porque con todo esto que está pasando a nivel mundial, ¿no? Pues parece que la juvenofobia, al igual que, bueno, otros sistemas de opresión, han salido así como mucho más claros. Ponnos algún ejemplo. Bueno, estamos bien, la situación sanitaria que estamos viviendo ahora es un perfecto ejemplo de cómo se está intentando tiranizar otra vez y volcar las culpas sobre la juventud. Que tenemos que tener en cuenta que no es algo nuevo, no es algo que haya venido con esta pandemia, sino que es algo que se lleva haciendo durante toda la historia. La pandemia, el COVID, no es más que un pretexto para seguir haciendo lo que se ha hecho siempre. Entonces, estamos viendo todos los días en el telediario ejemplos de este tipo de culpabilización, de esta necesidad de llamar la atención a la juventud. Una cosa de las que hay que tener en cuenta es de que la irresponsabilidad no depende de la edad, no depende, no es algo inherente a un grupo, a un grupo poblacional, sino que realmente nosotros vemos irresponsabilidad en todas las franjas de edad. Que la irresponsabilidad existe, que nadie lo está negando, que evidentemente existen conductas como en todo, responsables e irresponsables, pero que no depende de la edad. No significa que por ser joven tengas más predisposición a ser irresponsable. De hecho, lo estamos viendo en las playas, en reuniones familiares, en terrazas, en restaurantes, que no son precisamente sitios muy frecuentados por jóvenes en muchas ocasiones. Sobre todo porque muchas de esas actividades no son las que normalmente se pueden permitir estos jóvenes. Hay que tener en cuenta que muchísimos de los sanitarios que están y que estuvieron aguantando jornadas infernales de trabajo de 24 horas incluso, sumado a guardias, a noches, muchísimos de los camareros que están atendiendo y que atendían a la gente en esos bares, en esas cenas de las que se habla, que se metieron a repartir comida a domicilio durante el estado de alarma y que están soportando ese tipo de contratos muchísimas veces precarios, son precisamente nuestros jóvenes, los que acaban de salir y los que se acaban de incorporar al mercado laboral. A mí me impactó mucho cuando te conocí en ese encuentro cómo hablabais de una campaña que había habido ahí en Asturias, donde se señalaba mucho a la juventud como propagadora del COVID-19 cuando además decíais, bueno, es que además aquí, en concreto aquí, hay muy poquita población joven, ¿no? ¿Nos quieres contar un poquito lo que pasó también la respuesta que diste desde vuestro colectivo? Sí, bueno, por contextualizar un poco, después del estado de alarma y ya avanzado el verano, hacia mediados de agosto, el ayuntamiento de Shishong, de una de las ciudades más grandes de Asturias, lanzó una campaña que pretendía concienciar a la población joven sobre las medidas que tenía que adoptar para hacer frente a la pandemia. Pero lo hizo desde un tono inculpativo y muy paternalista. Eran carteles del estilo no me vengas llorando, te lo dije, ¿no? Con un tono pasivo-agresivo muy desafortunado. Entonces, nosotros desde AMA, desde la Asamblea, respondimos a esta campaña realizando otra tanda de carteles donde lo que exigíamos eran mejores condiciones laborales, mejores condiciones para los sanitarios, mejores condiciones en la educación, que es lo que de verdad pensamos que va a ayudar a suplir las necesidades y a sufragar todo lo que conlleva esta pandemia. No simplemente centrarnos en adoptar un tono pasivo-agresivo y paternalista para culpar a los jóvenes. Sobre todo por lo que decíamos, Asturias en general es una comunidad autónoma con una población muy envejecida y donde precisamente el COVID estaba teniendo una incidencia menor. En Granada muy recientemente ha pasado una situación, ¿no? En Granada hay mucha población universitaria y bueno, pues ya pasa el verano, vuelve la población universitaria y entonces se hace viral un vídeo de una calle donde se sale de fiesta, digamos, no tanto donde sale de fiesta personas jóvenes de 18, 20, 25, sino más bien, ¿no? Digamos, como a partir de 30, 40, 50, bueno, pues se hace muy viral un vídeo de una noche en esa calle donde además es curioso porque se ve ahí a gente pues se ve a gente de 50, a gente de 40, de 30, también a gente más joven, ¿no? Pero bueno, que es una zona pues lo que te decía, ¿no? Y ese vídeo ha sido como, no sé si lo has escuchado, pero ha sido algo que está en boca de todo el mundo y todo el mundo está echando en cara a la gente joven que está saliendo de fiesta cuando es como, a ver, podéis parar el vídeo y analizar, pero da igual, ¿no? Como que ha sido como el catalizador de que este discurso que como tú decías que no es nuevo, ¿no? Como el adultismo, ¿no? Que viene desde, bueno, Aristóteles, ¿no? Ya decía que los adolescentes eran lo peor del mundo, pues como, bueno, pues eso, ¿no? Esta demonización a la juventud. Cuando además, Alba, bueno, si te apetece, nos gustaría mucho que nos contaras un poco ¿cómo ves tú a la juventud actual? Algo innegable de la juventud actual es que precisamente estamos siendo de los más formados, de los que a la vez estamos teniendo más dificultades a la hora de encontrar una situación, un trabajo que no sea, que no caiga en la precarización y a la vez que estamos pagando las consecuencias de todo lo que estuvo pasando años atrás. Ya no solo hablar de que venimos de un retraso histórico que nos produjo una dictadura, sino que además estamos también siendo hijos de una transición bastante cuestionable, estamos siendo testigos o víctimas de una democracia con muchas carencias y que al final todo esto es algo que afecta también emocionalmente a esta juventud. Estamos en un contexto en el que no se presta atención a la juventud y la atención, la poca que se presta es precisamente para reseñar o destacar aspectos negativos que muchas veces son infundados y son totalmente inverosímiles. A mí me pasa mucho en la consulta, yo soy psicoterapeuta y acompaño a gente en torno a los 25, digamos, ¿no? Y como muchas veces, como tenemos este doble mensaje que por un lado te dice si quieres puedes que vaya tela, ¿no? No vamos a entrar ahí, pero vaya tela con estos mensajes de psicología positiva barata, ¿no? Pero eso está por todos lados y por otro lado, ¿no? Pues son personas, me decía el otro día una mujer joven, bueno, es que he vivido todas las crisis, ¿no? Soy de la generación que ha vivido todas las crisis y lo que tú decías, ¿no? Súper formada, con miles de trabajo súper diferentes, intentando sobrevivir y con, ¿no? Que yo le decía, bueno, es que como olvídate del yo y pon una mirada psicosocial y date cuenta de, pero claro, con esa lucha, ¿no? No, pero es que igual es que no quiero del todo, igual es que no estoy poniendo suficiente cuando está claro que el sistema que está tocando vivir, pues que es pues durísimo, ¿no? Y esta sensación de, bueno, pues en mi etapa laboral crisis uno, crisis dos, ahora, ¿no? Crisis, ¿no? Pandémica mundial, en fin, ¿no? Al final, las personas jóvenes de en torno a los, eso, 20, incluso 30 años, no dejamos de haber vivido la crisis financiera de 2008 y ahora que parecía que estábamos volviendo a remontar, bueno, que tenemos que recordar que esa fue una de las crisis más grandes de la historia y ahora que parece que estábamos volviendo a remontar y que podíamos ver un poco de luz al final del túnel, nos encontramos con la crisis del coronavirus. Entonces llega un momento en el que todas tus expectativas sobre el futuro, sobre tu vida, sobre cómo asentar y cómo enfrentarte un poco a poder construir lo que querías construir, se van desvaneciendo. Alba, y sin embargo, seguimos todo el rato hablando de futuro. Mira, te voy a contar, yo tengo varios sobrinos y sobrinas, pero tengo una que me cuenta cómo ella está en primero de bachillerato y iba desde tercero de la ESO teniendo que tomar decisiones sobre el futuro, sin ella muchas veces saber qué quiere estudiar, ¿no? Y me decía, bueno, pues hemos empezado primero de bachillerato y no paran de hacernos redacciones con qué quieres estudiar, qué quieres ser en la vida y ella dice, claro, para la gente que no lo tenemos claro, nos provoca mucho malestar, pero claro, por otro lado, es como, ¿cómo seguimos hablando de futuro sin que hay ninguna certeza en el presente, ¿no? ¿Cómo ves que esto está afectando o cómo hacemos para acompañar a lidiar con la incertidumbre en vez de hacer tantas redacciones de, no, no sé, quería saber un poquito tu opinión. Precisamente incertidumbre es la palabra con la que mejor se puede definir esta situación porque es verdad, nos centramos mucho en hablarles a los, en este caso a los niños, ¿no? Desde que son pequeños sobre qué quieren ser de mayor, qué es lo que quieren hacer, pero nos estamos olvidando de que hay que darles unas herramientas y garantizarles unos recursos que les permitan llegar a eso. Entonces, sí, hablamos mucho de futuro, pero en futuro que nos referimos solo al futuro laboral y estamos olvidando lo emocional, estamos olvidando el sentirse bien con uno mismo, el sentirte capaz tú de construir algo y de autogestionarte porque en el fondo lo que se persigue con ese tipo de actividades que nos inculcan desde la escuela es enfocarnos únicamente al plano laboral, como si el objetivo último fuese siempre el trabajo, ¿no? Y el resto fuese algo secundario, cuando realmente, pues la idea es crearnos y conformarnos como personas íntegras y que podamos llevar a cabo una vida laboral, desarrollar una carrera laboral buena, pero sin olvidar evidentemente pues otros aspectos emocionales. Además, escuché hace unos años que el 70% de los trabajos a los que se van a dedicar la población, las criaturas que están ahora en primaria, no están creados, los van a tener que inventar. Entonces, fíjate, ¿no? Por un lado es como ¿qué quieres hacer dentro del imaginario que tenemos que está cayendo por otros lados, ¿no? Y en vez de, pues lo que tú decías, ¿no? Acompañar a, pues a cómo poder, bueno, ser personas íntegras este trabajo soñado o no este trabajo soñado, cómo lidiar con la incertidumbre o trabajar la creatividad, ¿no? También esto que muchas veces como que se aplasta y que va a ser súper necesario, bueno, pues para poder apañarnos, ¿no? Con todo lo que está cayendo. Que es algo además que nadie está teniendo en cuenta, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, justo ayer, ¿no? Estaba comiendo en, trabajé fuera en un restaurante y decían en la mesa de al lado, es que hay que ver la gente joven todo el día de ocio, yo no estoy haciendo lo que hace esta gente. Y era una mujer que estaba comiendo con un amigo en una terraza, ¿no? Y entonces, claro, un poco, digo, bueno, es que en ningún momento está pensando que igual hay personas jóvenes más precarias que no pueden para socializar gastarse el dinero que haga falta en una terraza, ¿no? Y nadie está pensando en eso, ¿no? Efectivamente, muchas personas tienen que, ese dinero que una persona puede gastarse en una cena o en una comida es posiblemente el dinero que se destina durante un mes entero al ocio en el caso de muchas personas jóvenes. es que muchas veces cuando criminalizamos acciones o actividades como el botellón que tendríamos que repasar además legalmente lo que entendemos por botellón, se criminaliza el estar juntos en grupo realizando cualquier actividad, ¿vale? sin que esto intente ser un intento de favorecer o de apoyar lo que es el botellón como actividad en sí, pero es posible seguramente muchos, casi seguro, muchísimos o la mayoría de esos jóvenes no pueden permitirse estar tomando algo en la terraza de un bar al precio al que tienen que pagarlo. Entonces, aquí estamos hablando también de que esta juvenofobia en el fondo no deja de tener un componente de clase porque sigue siendo elitista. Está bien ir a cenar a un restaurante con un vino pero criminalizamos una reunión de gente joven que pueden estar tomando una cerveza en un parque tomando una cerveza o haciendo cualquier cosa una reunión en un parque se criminaliza mientras una cena familiar en un restaurante no se hace. Entonces, aquí en el fondo volvemos un poco lo mismo vemos un componente de clase vemos un elemento elitista y vemos algo que efectivamente deja de favorecer o no favorece tanto a un sistema imperante que es el capitalismo. Alba, ¿importa la salud mental o estamos teniendo en cuenta la salud mental de las personas jóvenes? La salud mental es de lo más importante que tenemos las personas y no, no se está prestando atención pero es que no es lo mismo no es algo nuevo es que nunca se le prestó la suficiente atención desde ningún punto de vista ni desde el punto de vista de la educación que es donde yo puedo estar más cercana en lo que puedo ver todos los días ni se garantizan los suficientes recursos en sanidad no hay una preocupación por la salud mental. ¿Cómo ves estas trabajas en un centro educativo? ¿Cómo ves a los chicos a las chicas a las chiques? Pues están bastante desorientados podríamos decir podría ser la palabra muchos muchos vienen ahora mismo de el colegio o muchos empiezan bachillerato muchos empiezan nuevas fases que son nuevas fases no solo académicas sino nuevas fases de la vida muchos la empiezan con un desconcierto impresionante porque vienen de una cuarentena vienen de terminar el curso de forma telemática muchos ahora empiezan en otro centro no están perdidos no saben muy bien por dónde por dónde va a terminar desarrollándose la situación entonces tú ves en general un espíritu apagado un espíritu que no cuadra con lo que usualmente estamos acostumbrados a ver en los institutos o en los colegios o en los centros educativos en general yo soy este año tutora de un grupo primero de la ESO un grupo de niños que acaba de llegar del colegio y están empezando en el instituto se supone que están empezando una de las fases más importantes a nivel académico y de desarrollo personal de su vida y lo que nos encontramos es que lo que antes lo que podrían ser las preocupaciones de antes que podrían ser quiero aprobar todo me da miedo que no se me dé bien me da miedo repetir cosas así se están convirtiendo en me da miedo contagiarme porque mi madre es de riesgo me da miedo contagiar a mis abuelos me da miedo que mi hermana que es asmática le pase algo entonces estamos viendo que realmente toda la vida de estos estudiantes se está convirtiendo en coronavirus coronavirus y miedo incertidumbre y miedo ¿qué cosas crees que se podrían hacer para acompañar atender mejorar ahora mismo la salud mental de la población joven? lo que sería necesario sería reforzar las plantillas de psicoterapia psiquiatría de la sanidad pública porque no todo el mundo puede acceder a una psicoterapia por la sanidad privada precisamente es uno de los problemas más grandes hay mucha gente que no se puede permitir esas tarifas de consulta entonces acuden a la sanidad pública que ahora mismo tiene un volumen de pacientes por cada psicólogo que es absolutamente inabarcable entonces ¿cómo vamos a poder ayudar a fomentar una buena salud mental si no estamos dando profesionales ni herramientas para que la población media pueda acceder a ello? lo que se puede hacer para mejorarlo tiene una respuesta muy simple contratar más profesionales sanitarios dotar de más herramientas a los centros de salud a los centros educativos dar más herramientas a la población en general con una mayor flexibilidad para que todo el mundo pueda disfrutar de una salud mental y de un centro de salud donde se puedan atender también esas necesidades emocionales que en el fondo son las que después van a limitar o van a definir lo que tú puedes después desarrollarte como persona lo que va a limitar tu calidad en el trabajo lo que va a limitar tus relaciones sociales la salud mental en el fondo lo es todo fíjate también a veces pasa que desde el adultismo no legitimamos el malestar emocional en las personas más jóvenes y estas semanas hemos estado de formaciones era un taller sobre amores pero hablábamos de todo lo que querían de inteligencia emocional de todo y una pregunta de una chica me preguntaban eran preguntas anónimas y decía que me describía cómo se sentía llevaba mucho tiempo con un cuadro de trastorno lo que sería trastorno de ansiedad generalizado y decía que cómo hacía para que su familia se tomara en serio lo que le pasaba porque le decían todo el rato bueno ya se te pasará bueno ya se te pasará como no legitimar ese malestar y yo me estoy quedando como muy impactada como voy a un centro educativo a hablar de pues eso de promoción de los buenos tratos y terminamos hablando de cómo lidiar con los miedos de cómo lidiar con la presión con la ansiedad y fíjate que claro a mí me gustan mucho los talleres de inteligencia emocional y de qué manera de todas las inteligencias que existen la que va a marcar como tú decías lo bien que nos vamos a encontrar en nuestra vida es esa no es la inteligencia lingüística la lógico-matemática no es la emocional y qué pasada esa carencia que hay también esta semana también me escribía una chica por Instagram y me decía que ojalá hubiera psicólogas dentro del centro educativo no orientadoras y orientadores como la figura de un profesional de psicología que acompañara al alumnado pero también al profesorado porque eso también lo estoy viendo profesorado que bueno en general obviamente tiene su vida y tiene sus malestares que repercuten en el acompañamiento a la chavalería pero aparte con el extra del COVID hay mucho profesorado que lo está pasando pues muy 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 mal ¿no? y pues eso como que a veces yo veo esto ahora mismo como los centros educativos como una mucha tensión mucha presión y como sin tener muy claro qué poder hacer ¿no? y siguiendo con el discurso de siempre cuando la realidad es que eso no se adapta para nada ¿no? a la actualidad Claro es que realmente vamos a pensar un ejemplo muy fácil en centros de educación especial tienen cuentan con un profesional que es de la enfermería porque es algo que se necesita yo me pregunto por qué los centros de enseñanza media o de enseñanza primaria no tenemos una figura de un psicólogo que pueda atender de forma clínica a estos alumnos el orientador porque generalmente en los centros suele haber un orientador o una orientadora nada más para un volumen de alumnos de muchas veces más de 400 alumnos es imposible abarcar ese trabajo además el orientador tiene unas responsabilidades un trabajo específico ¿por qué no vamos a complementar eso con un experto en psicología clínica que pueda ayudar de forma directa a estos alumnos a estos chavales dentro del instituto que se trata de que se complementen el trabajo del orientador y el trabajo de un psicólogo no que uno sustituya al otro o que una figura sea más importante que la otra sino que es una forma de cumplir de satisfacer un abanico más grande de necesidades que en muchas ocasiones después bien por la situación familiar o por otros motivos no se va a satisfacer esa necesidad de esos estudiantes entonces es una buena forma incluir un profesional de la psicología clínica en los centros educativos para poder acceder a esos estudiantes de otra forma y darles un apoyo para unas carencias que tienen hemos estado hablando que tú decías como incertidumbre la gran palabra ahora que define todo esto y también yo estoy viendo mucho en el acompañamiento más en consulta de cómo también la población joven actual tiene que hacer unos cuantos de duelos en el sentido en el sentido de cómo nos habían dicho que iba a ser la vida y cómo es la vida cómo yo sigo intentando las formas como me han enseñado haciendo todo bien sacando buenas notas estando hiperformada que si voy a conseguir mi trabajo digno y voy a tener tiempo libre y voy a estar bien con la realidad que en general es otra súper diferente y cómo esto está provocando pues eso como mucho malestar y básicamente es como elaborar el duelo de lo que nos han contado y luego la realidad que eso también es como un proceso como muy duro yo muchas veces les digo como bueno yo he montado un partido que se llama hemos sido engañadas y es como hemos sido engañadas en lo que iba a ser nuestra vida en las relaciones en cómo nos vinculamos como en todo y creo que esto también tiene muchísimo peso a nivel de salud mental y no se tiene en cuenta yo creo que al final obedece todo a un hecho mucho más sencillo de lo que pensamos que es que no se da prioridad a la salud mental no se no se va más allá de grabar mensajes en tazas grabar mensajes en agendas donde te dicen prácticamente que tienes que autogestionar tú tus emociones como que tú tienes que ser psicólogo de ti mismo que tú tienes que construirte que sí que tenemos que construirnos pero a veces necesitamos también una ayuda externa necesitamos una muleta que nos ayude a poder caminar y no se trata solo de seguir fomentando ese individualismo porque en el fondo es lo que se está persiguiendo sujetos cada vez más individuales que no más independientes más individuales y más individualistas ¿vale? y es lo que nos hace nos quieren hacer creer que con desayunar todos los días a una taza que dice tú puedes con todo tú por ti mismo te vales para todo ya lo tenemos ya tenemos suficiente somos nosotros los responsables por tanto también de nuestros problemas mentales o de nuestros problemas emocionales y ese individualismo al final es algo que se está promoviendo en todos los ámbitos otra vez desde un sistema superestructural capitalista que fomenta como no el individualismo Alba una de las cosas que hemos hecho mucho en el canal es desmentir esto que escucho por todos lados por todos lados que es que la generación actual es más machista y más sexista que antes que hay que ver que porque ha habido este retroceso y bueno si te apetece me gustaría que nos contaras también un poco que nos hablaras como del activismo feminista que estáis haciendo desde ahí las personas jóvenes Bueno sí que es verdad que se dice es algo muy sonado o que las generaciones jóvenes son más machistas que antes o que el machismo está volviendo como si el machismo hubiese desaparecido en algún momento de nuestro sistema y de nuestro sistema ¿no? Al menos desde en general muchísimas asociaciones jóvenes no solo de Asturias sino de toda la geografía española el activismo yo creo que hoy en día es muy destacable en todos en cualquier localidad por pequeña que sea encontramos asociaciones juveniles que se que luchan que persiguen bueno una lucha por los derechos sociales lucha por la igualdad vemos unos jóvenes yo creo que más implicados que nunca en este en este aspecto más implicados que nunca y a la vez con unos recursos mínimos que muchas veces no 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 les permite hacer todo lo que lo que querrían hacer ¿no? en el caso de Asturias que es donde donde yo vivo nos encontramos muchas veces con pequeños pueblos que tienen su propia agrupación de movimiento joven desde donde se intenta promulgar siempre todo desde un punto de vista inclusivo y defendiendo y defendiendo la igualdad en todos los contextos y eso es algo muy importante porque estamos empezando a cambiar las cosas estamos empezando a replantearnos muchas cosas que nos venían que nos venían de un de unos dogmas que nos intentaron inculcar desde pequeños y que yo creo que cada vez estamos intentando estamos rompiendo más esos moldes ¿no? y que estamos de verdad construyendo un camino hacia una cultura de la igualdad una cultura de la inclusión y un sistema que poco a poco vaya remodelándose hasta terminar ojalá algún día deconstruyendo totalmente el patriarcado y todo lo que conlleva yo llevo 15 años en las aulas y en los últimos años flipo flipo mucho ¿no? porque me encuentro con chicos chicas chiques que desde muy jóvenes me hacen preguntas ¿no? que dan mil vueltas igual a cuando a cuando he estado con población universitaria he conocido a muchas asambleas feministas dentro de los centros educativos asambleas LGTB y creo que es muy importante ¿no? esto que yo llamo de visibilizar a la generación encontrada hemos preparado una playlist que dejamos aquí abajo el enlace que se llama generación encontrada con vídeos de diferentes asambleas o vídeos que invitan un poco como a reflexionar ya que cambiemos la mirada que igual es lo que hace falta ¿no? porque la gente joven está claro que está cambiando y que está promoviendo pues muchos cambios que hacían mucha falta ¿no? realmente la juventud de ahora es la que va a ser la generación adulta de mañana esperemos que cada vez menos adultocentrista y menos adultocrática y que se empiece así a caminar hacia un futuro feminista progresista que consiga que consiga incluirnos a todos en un ambiente en una sociedad por fin de verdad completa donde quepan todos donde quepamos todos donde las desigualdades dejen de existir o se hacen o se o dejen de estar al menos tan acentuadas y que sobre todo seamos conscientes de lo que queda por hacer que es algo que parece que se está olvidando que todavía nos queda mucho por hacer y también quizá recogiendo un poco cosillas que has dicho la importancia de frente a este odio que nos están vendiendo porque están utilizando mucho el miedo ¿no? para dividirnos pero yo creo que también el odio pues que que creamos puentes ¿no? al igual que aquí hablamos mucho del adultismo también existe edadismo que también se está viendo muy claro ¿no? con todo el tema del COVID como las vidas de las personas más mayores no importan no están importando como nada ¿no? y de qué manera pues poder ponernos ahí como un poco críticas y críticos y saber qué discursos un poco en qué discursos ¿no? y crear como estas redes de apoyo y poder bueno pues mirar un poco más allá ¿no? Bueno Alba pues muchas gracias por acompañarnos tenía muchísimas ganas de hablar de este tema y ha sido un gustazo un besico para Asturias desde Granada y dejamos aquí abajo en la cajetilla del vídeo información para que quien quiera siga profundizando a través de la playlist o que conozca la asamblea de Alba y ya está que muchas gracias Alba muchísimas gracias a ti bueno pues fue un placer hablar con vosotras espero que esto al menos sirva para que nos vayamos dando cuenta de estas cosas y que podamos entramar a hacer daqué con la con esta con esta tendencia adultocrática que estamos viendo así na que nada un placer muchísimas gracias y vémonos en otra charla chau 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 Gracias.